La candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, se reunió con integrantes del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sustentable para compartir sus propuestas enfocadas en la transparencia y rendición de cuentas para los zapatíos. Queremos aumentar mayor medida posible la transparencia, queremos reducir la especialidad para que ustedes se sientan muy tranquilos con lo que hacemos con su dinero, porque la final de cuentas es el dinero de las zapatías y de los zapatíos. Durante este encuentro, en el que también formó parte Juan José Frangé, aspirante a la Alcaldía de Zapopan por MC, Delgadillo reiteró que trabajará de la mano con Zapopan para poner en marcha el combate a la corrupción y señaló que el titular del órgano interno de control será elegido mediante un concurso público. Jalisco TV Noticias, Luis Martínez.